Federico García Lorca, fragmento de Bodas de Sangre. Aquí vengo. Déjala. He venido para que me mate y que me lleve con ellos. Pero no con las manos, con garcios de alambre, con una hoz y con fuerza hasta que se rompan mis huesos. Déjala, porque yo me fui con el otro. ¡Me fui! Tú también te hubieras ido. Yo era una mujer quemada, llena de llagas por dentro y por fuera, y tu hijo era un poquito de agua de la que yo esperaba hijos, tierra, salud. Pero el otro era un río oscuro, lleno de ramas, que acercaba a mí el rumor de sus juncos y su cantar entre dientes. Y yo ocurría con tu hijo, que era como un niñito de agua fría, y el otro me mandaba cientos de pájaros que me impedían el andar y que dejaba escarchas sobre mis heridas de pobre mujer marchita, de muchacha acariciada por el fuego. Yo no quería, óyelo bien, yo no quería. Tu hijo era mi fin y yo no lo he engañado. Pero al brazo del otro me arrastró como un golpe de mar, como la cabeza de un mulo, y me hubiera arrastrado siempre, siempre, aunque hubiera sido vieja y todos los hijos de tu hijo me hubiesen agarrado de los cabellos. Véngate de mí, aquí estoy, mira que mi cuello es blando, te costará menos trabajo que cegar una dalia de tu huerto. Pero eso no, honrada, honrada como una niña recién nacida, y fuerte para demostrártelo. Enciende la lumbre, vamos a meter las manos, tú por tu hijo y yo por mi cuerpo. Las retirarás antes tú.